Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y te invito a que te suscribas a mi canal Geraldine TZ Video Vlogs. El enlace de mi canal estará en la cajita de información de este video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Nunca te voy a olvidar, aunque ande lejos de ti, siempre te de recordar. Eres un pueblo bonito, de mi estado de guerrero, colindas con Michoacán, por eso es que yo te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Autocoinaaa ¡Adiós! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Se lleva el volto al viento! ¡Aquí es la princesa, que ya la dejaron soledad! ¡A la reina del mape, con la reina de la barriera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A lampreza, he surtout! ¡Vamos! ¡Vamos! para el secretario Felipe Calderosa, y para la cítrica, para él, para él, para él, para él. Para él, el administrativo, como Jesús. Ahora, ya siento como bailas. ¡Anda Estrella! ¡Báilale! ¡Avila Sánchez, que viene desde Amapurco Guerrero! Amapurco Guerrero! Amapurco Guerrero! Amapurco Guerrero! Amapurco Guerrero! Amapurco Guerrero! ¡Vamos! 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 Eres como la salida, quieres lo verde por fuera, si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera. No tengo madre ni madre ni que se duela de mí, solo la cama y te duelo, se compadece de mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!